No voy a cambiar ni corregir lo que me corre las venas Coración, hoy no dejes de la vida Muy bien, nuevo bloque de 6, 7, 8 Vamos a hacer un bloque corto en este caso, Beatriz Si, soy brujo Ahí está Ahí entra el chiste Ahí está, Beatriz, también Bueno, no, para escuchar de parte suya un breve análisis político De la situación en este momento en el país La relación entre la oposición y el oficialismo ¿Cómo ve esa situación? Bueno, han pasado varias cosas en los últimos 15 días Algunas que demuestran la potencialidad que tiene la política Yo creo que las internas de Santa Fe demuestran que hay una... La política tiene una alta potencialidad cuando hay una posibilidad de intervención y de opción 75% si ese es el número de participantes en esa interna es verdaderamente muy alto Y puede gustar o no los resultados de esa interna Es decir, uno podría decir, ¿qué pasó con Miguel Delcel? ¿Cómo hay 16 o 17% de votantes santafesinos? Que han ido sin ninguna competencia Sin competir, porque estaba sin competencia Han ido a poner ese voto ahí Bueno, es un interrogante Es lo que uno llama la pospolítica Pero al mismo tiempo La gran elección adentro del Frente para la Victoria Que no se llama así Partido Jutilladista, Frente para la Victoria Todos por Santa Fe se llama, ¿no? Todos por Santa Fe Todos por Santa Fe Y dentro del Frente Progresista fue importante Se demostró además que la boleta única se puede usar Y que para lo único que nos sirve es para calmar ansiosos Es muy preferible asegurar que no haya fraude por falta de fiscales Que es lo que sucede con la boleta de sábana Es decir, es muy preferible que no haya fraude por falta de fiscales Aunque haya que esperar hasta las 6 de la mañana para los resultados finales No pasó en Santa Fe, lo que pasó en Chubut No hay discusiones Todo el mundo contento con esos resultados A mí me parece que lo de Santa Fe es muy importante Y sin duda ha colocado a Viner en una situación de negociación Que ya no es de segundo Bueno, después cada uno tendrá su opinión sobre eso En cuanto a la elección En la Ciudad de Buenos Aires A mí me resulta enigmática Porque el Frente para la Victoria reprodujo un gesto de pequeño partido Y no de gran partido Tenía tres candidatos que aseguraron todo el tiempo que eran idénticos Que tenían el mismo programa y las mismas ideas Y que sin embargo competían Uno podría decir competían por personalidades Pero tampoco hacían demasiado esfuerzo por demostrar que eran diferencia de personalidades No fueron a una interna Y el candidato ganador de la no interna Fue designado por la Presidenta de la República Yo creo que es un retroceso en cuanto al proceso de autonomía de la ciudad La ciudad en 1994 votó una constitución que la sacaba de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional Que la convertía en ciudad-estado Es decir, casi un estado provincial La convertía en ciudad-estado Es una constitución que resalta la autonomía Y yo hubiera preferido ver una elección Y no tres candidatos que repetían Tenemos el mismo programa Tenemos las mismas ideas Apoyamos del mismo modo al gobierno nacional Y luego no iban a la interna También sentí cierto desaliento Cuando la Presidenta aseguró en un mismo discurso Y casi yo diría en una misma frase Que la ciudad de Buenos Aires iba a tener plata Porque iba a ganar el candidato que había sido elegido Es decir, en este caso Filmus Y que se le iba a ir transfiriendo a la policía Como si hubiera sido necesario La promesa de una victoria Del Frente para la Victoria Para que eso que la ciudad de Buenos Aires Le corresponde por constitución Se hiciera realidad De todas maneras pienso que La elección en Buenos Aires Va a ser una elección verdaderamente interesante Con dos candidatos que están representando Una franja ideológica De centro izquierda interesante Como es el caso de Solanas Y de Filmus O sea que De aquí en más, digamos Y para no hacer más roña con el asunto De aquí en más Creo que puede ser una elección interesante Que no hay ni ciudad Ni distrito Ni provincia Por fuera del proyecto nacional Los votos son de la Presidenta de la Nación Por eso la Presidenta de la Nación Conduce y arma los equipos de colaboradores Y diseña las estrategias electorales De acuerdo a la transformación Que se avecina a partir de octubre del 2011 Y me extraña que Beatriz Arno No haya dicho nada de Mauricio Macri Por ejemplo Que esté observando solamente Lo que pasa en el Frente para la Victoria Yo diría Dale, diga algo Maloso de Macri Soy conocida por hablar todo el tiempo Mal de Macri No desaproveches esta oportunidad Hasta le pregunto Por qué usan el amarillo En el nuevo trazado Este de Juan B. Justo En fin Este Yo diría No lo voy a votar a Macri Mariotto Tranqui, tranqui Mariotto Quizá Quizá si mañana va a la plaza Es un acercamiento A que participe en el Movimiento Nacional y Popular A ver, Ricardo Yo creo en todo caso que Los tres candidatos del Frente para la Victoria Efectivamente representan Y representaban un proyecto compartido Quien conoce Cada una de las recorridas De cada uno de ellos También conoce los matices Pero dio cuenta De un interesante modo De presentar Un proyecto Que se puede unificar Detrás de una candidatura Para mí muy lograda La verdad que la candidatura Donde efectivamente Cristina Fernández de Kirchner Como Aquella que representa El centro De una concepción De la política De un modo de hacer política También Define Frente a una decisión Muy veloz Como es La de la elección En Buenos Aires Como hay que construir Esa candidatura Pero que primero exigió Que aquellos que querían ser candidatos Recorrieran La ciudad Los barrios Discutiesen Hablasen con la gente Se hicieron Infinidad de actos Beatriz Infinidad Tomada Filmus Vudú Los tres hicieron Infinidad de actos Y participaron De múltiples actividades Me parece que Lo que se decidió finalmente Filmus como jefe Para la ciudad Y Tomada como vicejefe Representa Muy profundamente Una vocación Transformadora Democrática Popular Progresista En la ciudad de Buenos Aires Que es un proyecto Político Que puede dar Vuelta a una ciudad Que ha sido Brutalmente maltratada En los últimos años Diría que efectivamente En Santa Fe pasó algo Interesante Yo celebro La elección En este caso De Agustín Rossi En el Frente para la Victoria Porque creo que es el que mejor Expresa La vocación De construir un proyecto Que incluye Como núcleo central Al peronismo Pero que también incluye Otras fuerzas políticas Me parece que en la ciudad De Buenos Aires El Frente para la Victoria También da cuenta de eso Da cuenta de la confluencia De la multiplicidad De voces diversas Que por supuesto Están metidas Todas dentro De un proyecto Compartido No es un momento Político interesante Pero agregaría algo Me llama la atención Que un cierto sector De la oposición Pueda un día Volcarse Hacia un proyecto Disque Progresista Y al día siguiente Pueda querer hacer Una alianza Con De Narváez Me llama la atención El modo como se procesa Una oposición Que parece no tener Un discurso propio Como si fuera cooptado Como si le hubieran Expropiado su palabra Y sea otro El que termine hablando Por la oposición Donde no hay Claramente establecido Un proyecto Hoy veía una foto De Graciela Ocaña Con De Narváez Hablando de los intendentes Y me llama mucho La atención Porque yo creo que hay Una cierta Coherencia Que es bueno Sostener en el interior De una tradición política Entendiendo que dentro Del radicalismo Por ejemplo Hay corrientes Más de derecha Más progresistas Pero cuando no se Saben Plantear las distancias Entre Optar por No se Por una alianza Con Biner O con De Narváez Me parece que allí Hay un problema Que es de la oposición Porque hace tiempo La oposición carece de vos No digo yo era más probable Que en Macei Fabián Macei Tenga un protagónico en Polka Que hagamos un bloque corto Me parece Es verdad Pero esta Argentina Trabaja en el presente Pensando en el futuro Había que limpiar Pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Nos ha cambiado la vida Nos ayuda en la economía De nuestra casa En la educación De nuestros hijos A darles de comer Aumentó muchísimo El presentismo Sobre todo Nos dimos cuenta Que los chicos Ya no se quedan A comer en la escuela Comen en su casa Se hace difícil Llegar a fin de mes Y bueno Con la asignación Es posible Poder comprarle los libros Y las zapatillas Para que puedan ir a la escuela Ahora todos los chicos Vienen a darse las vacunas Cuando ves la saula llena Te das cuenta Que no es un subsidio Sino una inversión En educación A mí me cambió la vida Sin hablar O sea Está re bueno Es una medida muy positiva Y mejora mucho La salud infantil